No tardes que yo al, nana, sola en la estación Quiero hacerte llegar a la estrella Y que te olvide de tu fanzomor Por eso tú conoces mi intención Pero sé que estás con él Y de más que no te alejes Que se jodió su relación Por copa de lo que él fue Y que no me traigo Dije que yo soy al nuevo Con el que entonces a quedarte Ser el dueño de tu próximo beso Hoy en la cama quiero darte Tú no nenas como tú ya no vas Tú ni me pones mal Por fuera está la bien pero pa' la entrada Y hoy es donde tú estés Donde quieras estar Solo damos una oportunidad Mami tú es evidente Lo doy yo del orgullo tridente La foto que sacamos no sacó de mi mente La gente que habla bien la pónote a darte Tan sola ya baila a los días sin estrenarme Toda la noche le hablo ya de ti Si tú me quieres tanto caja yo te quiero a ti Tengo de ti tres preguntas antes de morir Quiero que tú me la respondas antes de yo irme Antes de morirme Y de que yo soy al nuevo Con el que entonces a quedarte Ser el dueño de tu próximo beso Hoy en la cama quiero darte Tú no nenas como tú ya no vas Tú noissement es mal Por fuera está la bien pero pa' la entrada Y hoy en donde tú estés, en donde quieras estar Solo damos una oportunidad Si pasé dos tiempos, no me has preguntado De lo que tú y yo hicimos anoche encerrado Ese culote de ti es que me tienes busqueado Y no volver a comerlo cuando quiero parqueado Pero en el hotel yo te comí hasta los tres Como entregaste el corazón, yo no te lo robé Después de verla me metí a esto pa' firmar el hotel que A ti te queda bien cabrón de Victoria o Chanel Que no te hable, que ya no soy cobón Que no se alucine de que lo perdone Bebé, ya lo lloré por él Sé que me mira diferente a él Y es que yo salgo al nuevo Con el que ento hace que darte Cero el dueño de tu próximo beso Y acá me pierdo darte No me anhelas como tú ya no hay Te diré por demás Por fuera de ahora bien, pero por dentro hay Hoy a donde te estés, en donde quieras estar Solo dame una oportunidad Te diré por propia salud y a mí lejos Por fuera de ahora, lo lloré por aquí Desde el último beso Te diré por la mujer ¡Era vez nos perd pelos días! Por fuera de ahora, lo lloré por este